Maestro Beto Zabaleta, ábrenos de su más reciente producción musical. Bueno, dos temas que acabamos de lanzar han sido del agrado de todos, gracias a Dios. Ella es, junto a ti, de Leo Durán, han caído súper bien, poniéndolas al conocimiento de todos mis seguidores, de todos los amantes de la buena música vallenata, para que disfruten el verdadero vallenato. Sabe a Beto Zabaleta, sabe a esencia, era la idea, grabar algo que siguiera conservando el estilo que me ha caracterizado por tantos años. ¿Por qué estuvo por tanto tiempo fuera de pronto de la grabación? Bueno, el COVID primero, luego no conseguía canciones que me llenaran, hasta que llegaron este par de canciones que se metieron en mi corazón. Yo grabo lo que me gusta, de lo que me enamoro, eso grabo. Y llegó el momento, nunca es tarde. Y llegó también a través de las redes sociales, ¿cómo ha sido todo ese movimiento de redes? Bueno, un cambio brusco, imagínate, como dice el alcohol popular, el loro viejo no da la pata. Me costó bastante, pero tengo mi equipo de trabajo que me suple las necesidades de red, y hemos logrado ya posesionarnos en ese aspecto. Maestro, hablando un poco sobre cómo fue ese trabajo con el acordeón de Luis José Villa. Bueno, formidable, tenemos cinco años de estar trabajando ya con Luis José, nos hemos compenetrado muy bien, un estilo que se parece mucho a mis canciones, al estilo de Beto Villa también. Y bueno, por primera vez incursionando Luis José, sobraísimo, con unos buenos arreglos, y ha gustado, ha gustado, porque no todas las cosas, cuando se llevan a las producciones musicales, suenan iguales, Luis José está sonando muy bien, y para Beneplácito de todos nosotros ha caído súper bien esta producción. Maestro, hemos visto que usted, ahorita estaba mencionando, en medio para todos los periodistas, sobre el tema de las canciones modernas, que son más comerciales. Usted sigue conservando esas canciones tradicionales, que son las que realmente marcan, porque para eso es un ejemplo, todavía siguen vigentes sus canciones, y las canciones de Diomedes y otros colegas. Yo sigo grabando lo que me ha caracterizado durante toda la vida, las canciones de poesía, el verdadero vallenato, la esencia del vallenato, a la mujer, a las vivencias, a lo cotidiano, ese es el verdadero vallenato, y sigo conservando mi línea, hasta el día que me retire, seguiré grabando ese tipo de canciones. Decir, maestro, que si viene una invitación, digamos, por parte de la banda del Cinco, que es una agrupación vallenata que está pegada, ¿usted haría de pronto una dupla con ellos, una colaboración con ellos? Imposible. Yo sigo conservando mi línea. Para que nos cante un pedacito de alguna de las canciones, de los dos sencillos. Embosarte, bendito, expresarte, compañera mía, que te amo y que esto constituye mi felicidad, este que jugo con tu cariño y con tu fantasía, siento que de vivir en tu ausencia ya no soy capaz. Un saludo para toda la gente de CNT Noticias. CNT Noticias, Valledupar. Un abrazo de su artista Beto Zabaleta.